Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera. No es seguir el criterio, como me han dicho, es que eso es aplicar el criterio que el FIJ justifica a los medios, no, no es eso. Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba del segundo efecto, que acepto, acepto, consentir, que para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor, acepto un mal menor. Y aquí tal vez el mal menor que habría que aceptar, pues es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen, tienen, y ahorita hablaré brevemente de ello. Entonces, es aceptar, la propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación, que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del Quimino Organización en México. Y logré hacerla llegar, unos. Y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México, entramos, entramos. Estamos en esa, en esa tarea, no quiero abundar más, porque luego, sí, la, voy a acusar de indiscreto. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados, me consta que dan resultados.